Hola y sean muy bienvenidas a Mujeres Profesionales. Mi nombre es Jackie Sonana y en este programa te voy a ayudar con tu elección de carrera si eres una mujer judía de la comunidad. Traemos aquí a diferentes mujeres profesionales de la comunidad para que te platiquen cómo es ejercer esta profesión a la que tú te quieres dedicar. El día de hoy estamos con Fanny Bergman. Fanny, bienvenida, gracias por estar aquí. Mucho gusto, Jackie. Gracias a ustedes. Igualmente, pláticame, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy abogada, me especializo en la materia familiar, tengo mi propio despacho y en eso estoy aproximadamente desde hace unos 20 años. Ok. ¿Podemos empezar un poco por tu proceso vocacional? ¿Por qué es que elegiste estudiar Derecho y cómo fue ese proceso? También, ¿cómo fue ser estudiante de Derecho? Mi papá, que en paz descanse, falleció, este año van a ser 10 años que falleció y era un abogado muy, muy, muy renombrado, no solamente a nivel comunitario, sino en México y desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era chiquita, desde que yo tenía 5 años, lo único que yo quería era estudiar Derecho. Evidentemente había muchísima influencia por parte de mi papá porque mi hermano y yo somos abogados y estamos rodeados de abogados, crecimos entre abogados y siempre fue algo que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Entonces, desde chiquita mi papá me llevaba a sus lanzamientos, a las audiencias, a las diligencias con mucha adrenalina y muchas cosas padres. Entonces, desde chiquita fue el medio en el que me desarrollé, yo admiraba y sigo admirando sobremanera a mi papá, entonces, pues nunca lo dudé. Cuando llegué a tercero de prepa y teníamos que elegir el área a la que nos íbamos a ir, entré directo a área 4, nunca, nunca tuve una disyuntiva, nunca tuve una duda y entré directo a la, bueno, tuve un proceso de selección también influenciado por mi papá, escogimos la universidad, que era más o menos lo que se adaptaba a mí, a la iberoamericana. Y entré a la carrera en 1989. Ok. ¿Y cómo fue ser estudiante de Derecho cuando estabas estudiando? Bueno, el proceso de selección de la universidad sí fue algo muy determinante. En aquella época había algunas opciones, yo le comenté a mi papá que a mí me hubiera gustado estudiar en la UNAM, tengo un hermano que estudió Derecho en la UNAM, tengo un hermano que estudió en la Libre de Derecho y yo soy de la Universidad Iberoamericana. Entonces, le dije a mi papá, yo creo que yo quiero estudiar en la UNAM. Me dijo, sí, tú quieres estudiar en la UNAM, ven, vamos, te voy a llevar a la UNAM. Me llevó a la Facultad de Derecho y era un jueves, eran las seis de la tarde y salimos de ahí y le dije, no, no quiero estudiar en la UNAM. Ok. La UNAM no es lo que, no va con lo que yo quiero hacer. Él sabía que esa no era una universidad para mí y por eso me llevó para que yo viera. Después le dije, oye, ¿qué tal si estudio en la Libre de Derecho? Y me dijo, la Libre de Derecho, yo era una alumna muy relajienta y muy poco disciplinada, en prepa, en secundaria, en toda la escuela. Entonces me dijo, no, esa escuela sin duda no es para ti. Y empecé a buscar otras opciones, llegué a la Ibero y la verdad es que la Ibero estaba a 10 minutos de mi casa, tenía mucha flexibilidad para los horarios, tú podías escoger los horarios. Entonces, el primer año yo no trabajé y a partir del tercer semestre empecé a trabajar y yo podía escoger mis horarios. Entonces, generalmente yo estaba en la escuela de 7 a 9 y de 4 a 6 de la tarde o de 6 a 10 de la noche. Entonces tenía todo el tiempo para trabajar y empecé a trabajar en tercer semestre de la carrera. Y en la Ibero, por ejemplo, aunque sea primer semestre, las materias... Es que en Derecho, sabido que, bueno, los estudiantes empiezan a trabajar desde, pues, antes de acabar la carrera, ¿no? Van a estos despachos a trabajar. En el primer semestre las materias las ponían no tan temprano en la mañana o tan... O sea, había materias como, por ejemplo, a las 12 del día o así. No se te olvide que estamos en 2023. En 1989, cuando empecé la carrera, empecé a estudiar la carrera, nosotros podíamos hacer mil cosas. De hecho, hoy tú te puedes recibir con un diplomado o te puedes recibir de muchas maneras que en aquella época no estaban permitidas. Cuando yo me recibí en 1994, yo tuve que elaborar mi propia tesis. No sé si hoy hay tesis o no hay tesis. Y lo mismo pasaba con los horarios. O sea, tú podías estar toda la mañana en la escuela. Había clases de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Ahorita no sé cómo funcione. No sé cómo estén los horarios. Pero, sin lugar a dudas, el primer año uno no debe de trabajar. Desde mi punto de vista no debe de trabajar. Te tienes que adaptar a la carrera. Es una nueva vida. Es muy diferente a la escuela. Son ambientes totalmente distintos. Sales de la burbuja. Se abre el mundo. Porque estamos acostumbrados a estar en una escuela judía, en un ambiente judío. Entonces, se te abren un ramillete de posibilidades a las que nunca has estado expuesto ni has podido saber cómo se pueden desarrollar esas cuestiones. Entonces, el primer año son, hasta donde yo recuerdo, o por lo menos en mi época, el primer año o el primer semestre, no podías escoger materias. Eran materias de cajón, la base del derecho que tú tenías que tomar y estudiar. No sé cómo sea ahora. Ok. Ya después, más adelante, empiezas tú a escoger las áreas. Hay ciertas materias que tienes que cursar sí o sí y existen materias que son optativas. Entonces, tú ya te vas metiendo en esas materias optativas y vas eligiendo la rama que te va interesando. Ok. Y hablando de ya la profesión, me dijiste que te dedicas a la parte familiar. ¿Me puedes explicar un poco más a qué te dedicas ahorita como abogada? El despacho está muy, muy, muy encaminado en todo lo que son los temas que atañen a la familia. Ok. Pueden ser los juicios testamentarios, pueden ser los divorcios, hay gente que no se casa y vive en concubinato, la disolución del concubinato, restituciones internacionales cuando se llevan a los niños, una de las partes se lleva a los niños y hay que traerlos de regreso, lo que son divorcios, incidentes de compensación, cuando tienes derecho a la compensación o a una pensión alimenticia. Todo lo que tenga, que esté relacionado con la familia, es en lo que está enfocado el despacho. Ok. ¿Y hiciste alguna especialidad o maestría para dedicarte a eso? De hecho, sí tengo especialidades y llegué a la mitad de un doctorado. Ah, ok. Pero nada que ver con lo que yo hago ahorita. Ah. Nada que ver. Ok. O sea, fuiste como que se te fue abriendo el camino y acabaste en eso o...? No. Yo al principio, jovencilla que era, rebelde, ¿no? Este, mi papá tenía un despacho muy establecido, un despacho muy importante y empecé a trabajar con él, trabajé, yo pienso que un año con él, lo que me dio mucha formación y a mí me gustaba mucho el gobierno. Yo tenía 19 años cuando entré a trabajar con mi papá. Me gustaba mucho el gobierno y opté por irme de los 20 a los 29 años al gobierno. Wow. Entonces, estuve en la Procuraduría General de Justicia, en aquel entonces, así se llamaba, hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sí. Estuve, trabajé en dos reclusorios, en dos juzgados penales y después estuve un año en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México y después siete años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la CNDH. Sí. Entonces, pues, mis estudios, los estudios que hice extra tenían que ver con mis pasiones y mis gustos por lo que era en ese entonces el derecho penal y el derecho penitenciario, las cárceles, y también por los estudios que hice en la especialidad por los temas de gobierno que yo trataba y veía en aquel entonces. ¿Qué puedes decir de tu experiencia trabajando en el gobierno y en el derecho penal? Yo repetiría cada trabajo en el que me desarrollé, repetiría cada cosa que hice, pero sin lugar a dudas, trabajar en el gobierno no te permite desarrollar una familia, por ejemplo. Ok. Es demasiado absorbente. Aparte de lo absorbente que es, bueno, yo trabajaba en aquel entonces 16, 17 horas, si habían bomberazos, cuestiones de gobierno que tenías que resolver en cuestiones de horas o lo que fuera, había que resolverlas, no podías decir, híjole, nos vemos mañana, estoy cansada y ya son mis ocho horas de trabajo. No, el gobierno absorbe muchísimo y es un ambiente pesado, hoy aún más pesado. Ok. Entonces, la verdad es que como volvería a repetir todo, si volvería a trabajar en todo lo que trabajé, si tiene mucha parte de mi vida hoy en día tiene que ver totalmente con la formación que yo recibí esos años en el gobierno, también. Yo recibí formación de dos lados, por parte de mi padre que en paz descanse y por parte de esos años que pasan en el gobierno, ¿no? Porque otra vez sales de la burbuja. Claro. Y te tienes que acatar las normas, tienes que hacer lo que te dicen, tienes que sacrificar un montón de cosas. Sin embargo, no regresaría a trabajar al gobierno. Ok. Hoy, no. De los 20 a los 29, sin lugar a dudas, sí, 100%. Hoy no volvería por ningún ofrecimiento y de ninguna forma. Ok. No hay nada como tener tu propio negocio. Sí. Y como ser tu propio dueño y administrar tus tiempos y sobre todo como mujeres, porque como mujeres queremos tener hijos. Exacto. Y queremos educar a los hijos y queremos ir al evento en la escuela y queremos recogerlos en el kinder y queremos estar en todas esas cuestiones. Entonces, si tú trabajas en el gobierno, no compagina con hacer una vida familiar. Ok. Bueno, hablando, antes de pasar la vida familiar, que sí quiero enfocar eso, hablando de lo que haces hoy día, ¿me puedes platicar un poco de cómo es un día en tu vida ahorita en tu despacho, las actividades que haces día a día? Generalmente, por ejemplo, si voy a desayunar con algún cliente, estoy desayunando con el cliente entre ocho y ocho y media a la mañana. Ok. Primero, llevo a mis hijos a la escuela, algo que he hecho desde que van en maternal, los dejo en la escuela, a las ocho ya estoy libre, entonces desayuno ocho y cuarto, ocho treinta. De ahí, si tengo alguna audiencia, me voy a los juzgados a mi audiencia, si no tengo una audiencia, me voy a mi oficina y en mi oficina atiendo a la gente. Dependiendo de las actividades que tenga con mis hijos, puedo tomar zooms, que eso nos lo ha permitido la pandemia, esta nueva forma de trabajo, puedo hacer zooms desde mi casa o puedo regresar a la oficina, todo depende de las actividades que tenga o no con mis hijos. Que ahora mis hijos ya están mucho más grandes, entonces ya no necesitan a su mamá tanto ahí o si la mamá está ahí, tampoco la apelan mucho. Ok. Entonces eso ya me permite desarrollarme con mayor tranquilidad en el área laboral. Ok. Y bueno, pues me encanta que hables de tu vida familiar y cómo la has balanceado, quiero enfocar un poco más en eso. ¿En qué momento pudiste empezar a formar una familia? ¿Acabando de trabajar en el gobierno o antes? Yo me casé a los veintinueve años. Ok. El último año, más o menos, de ya casada, lo trabajé en el gobierno. Y me casé, me tomé otro año más de gobierno, dejé el gobierno, me tomé unos meses, fueron como siete, ocho meses sabáticos para hacer la tesis del doctorado, una primera etapa del doctorado. Y cuando obtuve ese título para poder seguir con el doctorado, porque era un doctorado en el extranjero, me incorporé a trabajar con mi papá afortunadamente. Ok. Y tuve la oportunidad de trabajar con él, doce años. Guau. Y, o sea, por el hecho de que trabajabas con tu papá y es bueno, un despacho privado, ¿podías tener pues esa versatilidad? Mi papá me decía así, cuando empecé a tener hijos, me decía, a ver, si tú no quieres venir hoy a trabajar, no vengas, pero los niños me los mandas. Hasta aquí están los niños todos los días. Y entonces mis hijos salían de la panza, ¿sí? Al hospital y del hospital a la oficina. Y yo tenía un, pero ese fue un privilegio que yo tuve. Sí, sí, sí. Ese fue un gran paro que yo tuve, ¿me entiendes? Porque me permitió estar con mis hijos y empezar a desarrollarme profesionalmente en el ámbito privado. Y eso fue maravilloso porque yo tenía un playground en mi oficina, tenía la cuna, la gente que trabaja en la oficina, el chavo de intendencia o las secretarias, pues adoraban a mis hijos. Entonces, si yo tenía que entrar a una reunión, les echaban un ojito. Ellos fueron creciendo, o sea, de la panza al hospital, del hospital a la oficina y de la oficina al kinder. Ese fue el proceso con los tres niños. Entonces, cuando cada uno de mis hijos iba entrando al kinder, pues habían estado con nosotros todo el tiempo y de ahí los llevábamos al kinder. Mientras los niños fueron chiquitos, solo trabajé en las mañanas. Entonces, yo recogía a los niños en el kinder y ya en la tarde me dedicaba completamente a ellos. ¡Wow! Eso está de verdad increíble. Pero la verdad es que yo fui muy afortunada. Sí. Tuve muchísima suerte de poderlo hacer así. Eso es algo que no todo mundo puede hacer. Sí, obviamente. Bueno, pero, o sea, para alguien que sí quiere tener una vida familiar, pues recomiendas el derecho privado, ¿no? O sea... Totalmente, totalmente. Sí. Y me podrías dar algún consejo a mí y a todas las que están escuchando sobre... ¿Algún consejo para las futuras abogadas? Bueno, hay muchísimas cosas. Para empezar, la carrera que estudien, a lo que decidan dedicarse. A mí, a lo mejor una orientadora vocacional me regañaría por decir esto. Pero, por ejemplo, yo sí, yo lo que digo es, yo tengo la suerte de hacer lo que me apasiona desde chiquitita. ¡Qué padre! Y encima de todo, aparte de desarrollarme en lo que me apasiona y me fascina, aparte de todo, tengo, recibo dinero. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no es que trabajo por el dinero, es trabajo en lo que me fascina desarrollar, en lo que me apasiona, y aparte como cereza en el pastel, me pagan. Entonces, eso es una fortuna increíble. Entonces, yo que le recomiendo a las chavas que lo que quiera que hagan, a lo que quiera que se desarrollen, piensen que es algo que van a desarrollar toda la vida y que tiene que fascinarles. Un día mi hija me preguntó, oye, mamá, ¿no te da flojera a ti de repente ir a trabajar? Porque a mí sí me da flojera, a veces a mí me da flojera ir a la escuela. Y mi respuesta fue contundente y cierta. Un solo día, de todos los días que yo me he levantado para ir a trabajar, ni un solo día me ha dado flojera. Wow. Yo voy y hago lo que me fascina hacer, para lo que yo siento que nací para hacer. Entonces, mi primer consejo sería, si eres abogada, si eres doctora, si eres psicóloga, si eres dentista, lo que quiera que decidas hacer, lo que sea, que sea algo que te apasione. Ok. Para que cuando tú te levantes no digas, ay, qué flojera. No, voy a hacer lo que tanto me fascina hacer y encima voy a ganar dinero. Sí. Sí, esa para mí es como algo que te tiene que motivar muchísimo. Otro consejo que yo les daría, sin lugar a dudas, es el que uno no tenga profesión, que uno no tenga una carrera, que no tenga un trabajo, que no perciba un dinero, te limita. Te limita muchísimo. Y te limita en todos los sentidos. Sí. Y, por ejemplo, yo creo que yo tengo 22 años de casada y estoy casada porque quiero estar casada, no porque tengo que estar casada con alguien que me mantiene y de quien yo dependo, ¿me entiendes? Entonces, eso es un tema que es primordial y fundamental, que una mujer esté donde quiera estar porque quiere estar, no porque tiene que estar. Wow. Y esa es una diferencia muy grande, ¿me entiendes? Porque hay mujeres que llegan a mi oficina que no saben llenar un cheque, hay mujeres que no tienen idea de lo que es el predial o cómo pagar un predial, ¿me entiendes? Entonces, están totalmente sometidas, no mueven un dedo en el matrimonio, un dedo laboral, porque nosotras que somos profesionistas tenemos dos profesiones. Y es la de mamá y la de profesionista. Y en derecho se llama doble jornada laboral, ¿eh? Y así está reconocido. Wow. O sea, el ser mamá y el trabajar está reconocido. Sí. Entonces, que tú puedas tener esa independencia económica y aparte poder estar con quien quieres estar es una maravilla, ¿me entiendes? Porque puedes desarrollarte en todos los sentidos y estar donde quieres estar y hacer lo que quieres hacer. Ok. Y eso marca toda la diferencia. Totalmente. Toda. ¿Y algún consejo específico para las abogadas, futuras abogadas? Bueno, yo te diría que hay muchos. En principio, no hay nada que no podamos hacer. A mí que no me digan que porque somos mujeres no podemos. Ok. No, señor. Una mujer, igual que un hombre, puede hacer absolutamente todo lo que quieras hacer. Perfecto. Que eso no sea una limitante. Ay, es que es muy tarde. Ay, es que voy en la calle y me avientan piropos muy feos en la calle. Nada. Que no te limites tú misma por el hecho de ser mujer. Todo lo podemos hacer. Absolutamente todo. Claro que la vida laboral, la vida personal, la vida profesional, la vida familiar. Todo se puede compaginar. Excelente. Excelente. Es un tema de organización y de ganas. Perfecto. Y desde luego también de encontrar a la pareja adecuada que te apoye en lo que quieres hacer. Claro. Y que de veras tú tengas ganas de desarrollarte. Buenísimo. Pues creo que cerraste con broche de oro impresionante. Y te agradezco muchísimo por esta entrevista. Espero que les haya gustado. Espero que la escuchen. Y las vemos aquí de regreso en Mujeres Profesionales para ayudarte a escoger tu carrera. Mujeres Profesionales para ayudarte a escoger tu carrera.